Panamanga, paso a Pereira, es el mejor local, 12 disputados, 12 ganados, pero también le había ganado a Racing y a la América por la Libertadores y la Copa. Arranca Perea, va Perea en el área ante Polanco, frenó, que jugada remonta, que golazo, goooooool, que golazo Tali, que golazo, goooooool. Golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo, 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 de Atlético Nacional, tiembla las montañas, apareció la juventud, la vitamina, la energía, la velocidad, la potencia de Óscar Perea, se robó el balón, mire, no lo pueden parar, metió el freno, impactó cuando su defensor pasó como buceta llena. ¡Imparable Perea! Y ahora, pone el primero, lo perdonaron a Nacional en la primera y el verde no te perdona, pero claro que no te perdona, Nacional tiene uno. ¡No! ¡Cantan conmigo! Si ustedes del verde, ustedes felices, como un pa-na-pa-pa-pam-pam. Nacional tiene uno, la equidad cero, esto es Wingsports, más Gonzalo de Felice, parimos dragón. Nacional te pega, mientras el rival tiene la primera llegada y en el poste Nacional en la primera te pega. Equipo contundente y Óscar Perea tiene un techo altísimo. Todo naciente desde un muy buen anticipo de Angulo, no podía salir desde el fondo el equipo visitante, la equidad. Ortega decide un lanzamiento en largo, anticipa Angulo y una serie de imprecisiones. Dorland la tiene Memín, que le gusta enlazar, ahora en el equipo Atlético Nacional. Bryan va a encarar y lo hace bien para Siosho. Frena. Ahora se apoya en Dorland, se escapó Memín, agárrense. Va Memín, Totó, 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 toma golazo. ¡Gol! Otra vez golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, sí! Recontra golazo de Atlético Nacional. Tiemblan las montañas. Apareció Memín. Dorland Mauricio, Pavón Ríos, lo dejaron escapar por dentro. Y cuando sacó la derecha arrasante, era inatajable. Ya no había nada que hacer. ¡Qué golazo que acaba de hacer Memín! ¡Qué golazo de Dorland, mírenlo! Aguiles dijo adiós. ¡Impactó! Y la mandó a guardar Nacional es así. ¡Contundencia pura! Ahora Nacional tiene dos. Canten conmigo. Si usted es del verde, usted es feliz y es común. Nacional dos. ¡Equidad cero! Esto es Wingsport más Gonzalo de Felice. ¡Paremos Dragón! Sello Pavón. Sello Memín. Un tremendo golazo. El rodeo que hace para escapar de la marca. Ahora bien, Equidad se ve también muy alejado en cuanto a sus posiciones para intentar esos marcajes. Suele ser compacto el equipo de Alexis García. Sin embargo, aquí sí estaban muy separados cada uno de los futbolistas. Poco le importó a Pavón. Giro y remate arrasante. Imposible para Ortega. Dos llegadas, dos goles, Farid. Atlético Nacional. Un abrazo. Alex. Yuto. Cuidado que viene Nacional. El pase va para Perea y corre a toda velocidad. Sin embargo, apenas va llegando Ramírez. Se está sumando Memín. Sigue Perea. Peligro. Peligro. Pase de la vida. Ramírez. El tuyo. Golazo. Apareció el venezolano. Gol. De Atlético Nacional. Con ustedes. De nuevo, el que estaban esperando. Eric Ramírez. Apareció por fin Eric. Apareció Ramírez para empujarla. Una acción. Transición definitiva. Perfecta del equipo verdolaga. Otra vez Memín. Otra vez Perea. Y apareció Eric. Eric Gleibel por fin se manifiesta. Ahora Nacional no solamente gana, sino que golea a la equidad. Porque Nacional tiene tres. Equidad cero. Por eso cantan. Si ustedes del verde, ustedes felices común. Nacional tres. Equidad cero. Esto es Wingsports. Más lo hizo Ramírez. Gonzalo. Parid. Impresionante Perea. El cambio de ritmo ya había enloquecido a Polanco. Y ahora lo hace con Payares. Y después el pase atrás. Perfecto. Para Eric Ramírez como nueve. Como rematador. Antes Pavón. Se conecta. Un enganche. Un extremo. Centro delantero. Ahí está el tridente para el gol. Lo enfocaron a Alexis y decía. ¿Cómo es posible que perdamos ese hijo de tanta pelota? ¿Cómo es posible que perdamos? Ah, Andrés Felipe Román la pide Nelson y este no le da vuelta. Le va a entrar. Claro. De Osa. Al arco. Tremendo. ¡My God! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo tan lindo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué recontra! ¡Super, hiper, mega golazo! ¡Golazo de Atlético Nacional! ¡Con ustedes! ¡Las locuras del gran Nelson! ¡Sí! ¡Las locuras de Nelson! ¡Nelson Alexander de Osa! ¡La impactó! ¡Pero plenita le dije de ahí! ¡La agarra! ¡Y claro que la pone en el ángulo! ¡Mirá! ¡Toma! ¡Pum! ¡Adentro! ¡Señoras y señores! ¡Una joya de gol! ¡Notable gol de Atlético Nacional! ¡Que toma cada vez más ventaja! ¡Nelson de Osa! ¡Notable impacto para mandar la pelota adentro! ¡Y ahora! ¡Nacional tiene cuatro! ¡La equidad cero! ¡Y sí! ¡Si ustedes del verde ustedes feliz! ¡Y es común! ¡Para pa pa pam pam! ¡Todo en Wings por más! ¡Gonzalo de Feliche Farid Mondragón! Completamente solo de Osa en zona prometida. Porque la verdad derechito al arco frontal saca un remate precioso Nelson. Pero también expone las falencias nuevamente de equidad que se ve roto, descompensado y partido. Parecía que inclusive el contraataque porque esto es una salida rápida que encabezaba Palacio se iba disipando sin envidio. Quedan seis minutos. Somos Wingsports más. Mañana primer toque. Desde las ocho de la mañana se escapó Jefferson. El pase para Tatay. Dormía Tatay y ahora viene para explotar. Y va él. Nelson. 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 Pase de la vida. ¡Gol! Hasta Jader se sumó. ¡Mirá! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Atlético Nacional! ¡Apareció Jader! ¡Gol! ¡Gol! También tiene su gol hoy. ¡Lleva tu gol a casa! Yader también en esta noche lúcida del equipo verdolaga, sí, Atlético Nacional cuando tiembla en las montañas es en serio, tembló todo, aceleró Nelson de Osa y Yader se zambulle para empujarla y mandarla adentro, Gentil se suma a la fiesta verdolaga en este miércoles en la noche. Ahora Nacional tiene 5, equidad 0 y sí, si usted es del verde, usted es feliz y es como un para pa pa pam pam, quinta vez que la canto, Gonzalo de Felice, Parimo Dragón, todo el win for man. Impresionante la zancada de De Osa que encontró esa pelota suelta, cabalgó, eludió, centró y asistió y De Osa pelea figura también, tranquilamente puede pelear figura con Pavón, con Perea, un partido muy completo de Nelson en este rol de mediocampista. Central con Mejía se va sentando esa dupla, bien por De Osa.